Un año atrás, Puerto Rico enfrentaba uno de los momentos más difíciles en su historia. Y como un buen vecino, juntos, nuestros asociados, suplidores y amigos respondieron de inmediato. Pudimos suplirle a nuestra gente lo que necesitaban. La falta de comunicación dejó a miles en sus medicamentos. En Humacao abrimos una farmacia temporera para servir a la comunidad. Y en los campos, nos concentramos en acompañar a los agroempresarios en su proceso de restablecer las siembras. Hoy pausamos para mirar atrás y reflexionar sobre lo que ha sido este año. Pero sobre todo para darle las gracias a cada uno de nuestros asociados, suplidores y voluntarios que entregaron su tiempo y su corazón. En cada gesto, celebramos un acto de amor por Puerto Rico. Aún nos queda mucho por hacer y continuaremos haciéndolo juntos, como lo hemos hecho por los pasados 25 años. Yo soy Walmart Puerto Rico. Y tú también. ¡Gracias! ¡Gracias!